Vamos rápidamente con un auxilio social. A través de redes sociales se inició la búsqueda del joven Jesús Herrera Granda, de 27 años de edad, desapareció en el municipio de Casamaloapa, Veracruz. Fue visto por última vez el martes 21 de noviembre. Su familia se encuentra preocupada. Le han marcado su teléfono y celular en diversas ocasiones, pero manda directo a Buzón. Jesús Herrera Granda es entrenador de una empresa privada llamada Versus. Además, se entrena en Ciudadela Black Power Fit. Los familiares agregaron que el joven nunca falta a casa. Cualquier información para localizarlo puede usted darla a través del número 911.